Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinoza de los Monteros y en pleno mes de la familia quisiera comentar con ustedes cuáles son los valores que se aprenden en familia. Importantísimos. El mismo Dios quiso nacer en el seno de una familia pudiendo haber aparecido de la nada. Quiso tener un padre y una madre. Y sabemos por qué dice el Evangelio. Vinieron a buscarlo sus familiares. Te hablan tu madre y tus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Ya sabemos que eran los primos. Toda la familia extensa, ¿verdad? Jesús quiso nacer en una familia. ¿Por qué? Porque todo se aprende en familia. A descubrir primero, a descubrir las virtudes y trabajar en los defectos. Mi mamá tiene unas virtudes. Su cariño, su servicialidad. Mi papá, su responsabilidad. Su atención, su preocupación por todos los miembros de la familia. Cada uno de mis hermanos es diferente. Cada uno tiene su carácter. Cada uno tiene sus propias virtudes y hay que crecer con los ojos abiertos para fijarnos en todo lo bueno que hay en los demás. Y desde luego, como vemos nuestros propios defectos, tratar de irlos puliendo. Mis hermanos son los primeros que me dicen, no me gusta cómo te portas a veces. No me gusta cómo hablas, no me gusta lo que dijiste, no me gusta cómo a veces nos ves. Ah, los propios defectos. Segundo, vencer el egoísmo y compartir con el prójimo. Es importantísimo. En familia se aprende a compartir la mesa, la televisión, el coche, a ceder. Es verdad que hoy mucha gente cada vez tiene más cosas y por tanto yo ya tengo mi coche, mi tele en mi cuarto, mi computadora, mi celular. Cuidado padres de familia, no vayamos a fomentar el individualismo. Que mis hijos tengan todo. Cada uno debe tener todo. Se fomenta el individualismo. Yo veo el fútbol en mi cuarto, con mi sándwich, con mi refresco, nada más falta hasta con mi propio pequeño refrigerador. Fomentemos la familia porque ahí se vence el egoísmo. Tengo que compartir una tele, una mesa, una comida. Tengo que saber ceder para vencer el egoísmo y compartir con los demás. Tercero, en familia se aprende a perdonar y a pedir perdón. Somos débiles, somos pequeños. Nadie quiere ofender a sus padres, nadie quiere ofender a sus hijos, nadie quiere ofender a sus hermanos, pero nos ofendemos. Le respondí mal a mi mamá. Fui demasiado duro con mi hijo. Me acabo de pelear con mi hermano porque queríamos ver un programa diverso cada uno de los dos en la televisión. Nos ofendemos, no quería ofenderte, pero te ofendí. En familia se aprende a perdonar y a pedir perdón. En familia te preparas para tú a tu vez tener en el futuro tu propia familia. Cuando alguien me dice, nadie nos preparó para el matrimonio, te preparan en diez platiquitas, una al mes antes de la boda. No es cierto. Te preparaste para el matrimonio y para la familia durante los 20 años que estuviste en tu casa. Cuarto, se aprende a convivir practicando la comprensión, la tolerancia y la paciencia. Todos somos diferentes. Tolerancia, paciencia. Alguno de mis hermanos puede ser más inquieto, puede ser que mi papá tenga un carácter muy fuerte o haya ciertas cosas que simplemente nos soporta que las hagamos. Y la verdad exagera un poquito. Pasa, pasa. Los padres no son perfectos. Tolerancia, paciencia con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos. Los papás, porque alguno podría pensar, oiga, ¿cómo que tolerancia con los papás y paciencia con los papás? Son los papás los que tienen que tener paciencia con los hijos. Los dos. Los hijos son pequeños, se tiene paciencia con los pequeños, con los adolescentes, con los jóvenes. Se tiene paciencia con los ancianos. Nos cuidaron nuestros papás. Nos tocará cuidar a nuestros papás. Algún día comenzarán a perder un poco la cabecita, la memoria, enfermedades, gastos. Tolerancia, paciencia, comprensión. Sexto, o quinto, en familia se aprende a ayudar al otro, siendo solidario. En familia me doy cuenta de las carencias de mis hermanos. A mí me tocó a lo mejor ser un poquitín más inteligente y mis hermanos batallan con las tareas. Solidaridad. A mí me tocó ser súper amiguero, mis hermanos son un poco más tímidos. Los tengo que impulsar. A mí me tocó ser buenísimo para los negocios, mis hermanos, no tanto. Los tengo que ayudar. No solamente estoy hablando de los adolescentes. Cuando ya tenemos 40 años y tengo mi propia empresa, ya mis hermanos no les va tan bien. La familia no es el núcleo que vive nada más en la misma casa. Cuando crecemos, salimos de la casa, pero seguimos siendo todos un hogar. Salimos de las cuatro paredes, dejamos los ladrillos en donde nacimos. Pero mis hermanos siguen siendo mis hermanos, mis padres, mis padres y mis hijos, mis hijos, hasta el último día de mi vida. Solidaridad con cada uno de ellos. Sexto, en familia se aprende a amar hasta dar la vida. Y dar la vida, ¿qué es? Nadie se va a quitar la vida. No, dar tu tiempo, tu capacidad para aconsejar, tu cuidado. Nuestros padres dieron la vida por nosotros. Cuántas privaciones, cuánto sacrificio, cuánto pensar en nosotros dejando a un lado su propia vida. Nos tocará a nosotros hacer lo mismo con nuestros hermanos y con nuestros padres cuando ellos lleguen a una cierta edad. Dar mi vida, jalar con ellos, llevarlos de viaje, cuidarlos. Cuando uno de los dos, pues ya quede viudo, acompañarnos ante la soledad. ¿Cuántas cosas se aprenden en familia? Y la última, de las más importantes, a conocer y amar a Dios y a la Santísima Virgen María. En familia se aprende a rezar. En familia se va a misa. En familia se hace apostolado. Amar a Dios y a la Santísima Virgen. Queridos padres de familia, evidentemente, ustedes son los responsables de que todo esto funcione. ¿O de que se cree un individualismo? ¿Son los responsables de poner un grandísimo testimonio para que la fe entre solita, el amor? ¿O son ustedes los culpables de que los hijos no tengan fe? En esta casa no se va a misa. En esta casa no se reza. Vamos a misa cuando podemos. Y nos sentimos súper cumplidores. Yo a veces pregunto, ¿ustedes van a misa? Siempre que se puede. En lugar de todos los domingos. Siempre que se puede. ¿Ustedes rezan? Sí, pero sin exagerar. ¿Y eso qué significa? A lo mejor rezan una vez al mes cuando la oración tiene que ser diaria. ¿Se acuerdan de María? Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues la verdad, muy poquito, Padre. El rosario no lo rezan nunca. Padres de familia, son ustedes los encargados de que sus hijos amen a Dios con toda su alma y se sientan protegidos por la Santísima Virgen. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de Los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre. ¡Gracias por ver el video!